¡Hala! ¡A jugar! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hora es? Es que igual hoy acabo antes porque he empezado tarde pero estoy súper cansado Así que igual me hago un run con algún personaje que tenga pendiente El problema es que... Vamos a hacer un run con Bethany. Vamos a intentar hacernos un run con Bethany a por delante o alguna mierda así ¡Blue Baby! No, no, no. No nos vamos a desbloquear otro Vamos a jugar una con Bethany para ver si nos desbloqueamos rollo algo normalito ¿Ese terminó el directo? No, no se terminó el directo ¿Qué dice? Se terminó el directo ¿Cuál es el próximo alter? El próximo alter es Blue Baby y luego ya nos falta solo Jacob y Esau Se la han esta semana los dos, imagínate. Hostia, vaya puta mierda ¡Oh! Yes I like it Vamos A ver, al final son cargas pero me gusta por el daño, ¿sabes? Daño is good Hostia, está buena también A por Godhead del tirón La tengo ya, la Godhead Lo que pasa es que vosotros no la veis todavía Y por cierto, ¿por qué no me estoy tirando los fueguitos? Es que los desafíos tampoco me gustan, tío Me da una pereza hacerme desafíos Ya me los haré tarde o temprano Pero me da una pereza porque es que no me No se me aperecen, tío Quiero ya jugar con los alters Pero antes quiero dejarme hecho Todo el tema de los personajes normales Y ya luego me pondré con los alters a tope El alters de Blue Baby es una caca literalmente Muy bien Ya me habéis hecho esa broma varias veces Soy súper originales, la verdad Prediction started Vale Necesito una bomba Eso está bastante bien Está bastante obvio que iba a haber algo aquí Sigo necesitando una bomba Lo bueno Me gustan las apuestas de si gano o no ¿Cómo os jugáis todo el dinero, tío? Al principio de la run Se ha montado una cultura de la apuesta Con esa mierda que me hace mucha gracia Porque claro, así la gente puede intentar Los que apuestan mucho en mi contra Como soy un puto malo Pero si luego os confiáis Y si apostáis mucho seguido en mi contra Al final Mierda, esto no tendría que haberlo cogido Al final se puede volver contra vosotros, ¿sabes? ¿Y entonces qué? Si se vuelve contra vosotros, ¿qué? Porque si empiezo a ganar Y está todo el mundo apostando en mi contra ¿De repente qué? ¿Eh? Payaso Odio este jefe Cuando empiezo a hacer su mierda De tirarme 27.000 veces esto, tío Vale La parte de Modern No me la he hecho todavía con Bethany Pero es que no me apetece ¿O si me la dice? No, no me la es La ludopatía Si vienes tres personas Se llevan entre ellas casi 9k Joder, habéis vuelto a apostar que gano Cuánta confianza no merezco Debes dar mucho tiempo para votar Para poner donar mucho Yo quería votar otros 1.000 Solo alcancé a votar 400 Vale Dejad Mods Dejad igual Para la próxima Dejad Que no me voy a llevar eso Que la gente pueda votar rollo 5 minutos O algo así ¿Sabes? Cuando ya haya empezado bien a jugar y tal Normal la run Y ya esté por el segundo piso O algo así Dejad que la gente pueda votar durante 5 minutillos Si eso Si podéis reiniciar esta Porque yo creo que todavía estamos a tiempo De que reinicie esta ¿Podéis cancelarla? Si no se puede cancelar No, ¿eh? Porque si no la gente se va a llevar Los puntos de random Solo si se puede cancelar la votación ¿A por quién va? No lo he decidido Probablemente vaya a por delante ¿Cuál es tu boss favorito? No lo sé, tío Hay muchos jefes Es muy difícil decir un jefe favorito Probablemente tu madre 5 años tengo, chaval Increíble Hijo de puta Dame, dame, dame Y venga, reventadme Venga Bueno Ya está, gracias La run está fea No os voy a engañar Pero bueno Me voy a por delante Igual que hay algo bueno Uff Lol Vuelta a tu boss Gracias Todo eso me han dado Una cosa que me han dado Increíble No tendría que verme ¿Soy imbécil o qué? Soy La prisa me puede en la vida Vale, esta es buena No me ha salido la sala Pero bueno, está bien Me lleva cosillas buenas Vamos a ir a lo de pincharnos Eres un grosero Como puedes portarte así conmigo Ay, loca Hay que aguantar ya ¿Por qué leo los comentarios En voz alta? Eso es otra que no entiendo Por la manera que esta Tiene 100% de planetario Si no, no tengo el planetario Desbloqueado O sea que tengo 0% de planetario Olé, todo eso Voy a ver si pillo vida en algún lado No tengo ni llaves Es que vaya tristeza Caín alt Caín alt es facilísimo Sí, caín alt O sea, es muy fácil Porque Te hace una buena ruta De ítems Y ya está Y crafteas dos o tres ítems buenos Para la ruta Es muy fácil Y romper el juego Con el caín alternativo Pero bueno, está el personaje Para eso un poco Para experimentar Y pasarlo bien con él Pues vaya lágrimas Buenas disparos En verdad Hay una combinación Para ganar siempre Con el de Caín Ya lo sé No sé cuántos Me lo habéis dicho ya Además que Estoy seguro Que lo sabía antes que vosotros Porque lo dije Hace 7-8 días En streaming Y me lo estáis diciendo Ahora vosotros Que no es que yo sea El más chulo que nadie Pero es que tú En concreto Ya lo he dicho Cuando tú estabas en streaming Porque te he visto antes Y no sé si has sido tú La persona que lo ha comentado También antes No pasa nada hoy Hoy estoy salty Hoy estoy salty Os hablo mal Tengo derecho Es que estoy muy cansado Y me toca un montón De las narices Que de la inmobiliaria No me hayan llamado Ni me hayan dicho nada Porque De verdad Lo de buscar piso Es agotador Porque es que es para vivir Yo solo ya Quiero algo bueno Yo qué sé Tengo unas ganas Estar en mi piso tranquilo Y ahora bueno Ahora Una vez alquilado Viene No sabéis Es la que voy a tener que guiar Para la mudanza Por cierto Puede que muera Igual Igual muero ¿No? O igual no Igual soy buenísimo Este juego A este juego Amigo Ah bueno Con recetas tan salty Me sorprendía eso de ti Es que yo Es súper estresante De verdad Y aparte En el trabajo También he tenido un día Súper De estar todo el rato ocupado También un poquito estresante Y tal Pero bueno Ah es bien Que no pasa nada ¿Sabes? Que estoy bien Lo único es eso Que estoy súper cansado Y el tema de la inmobiliaria Es un estrés increíble Porque tengo Luego tendré Cuando alquile el piso Y lo alquilo Para este mes Tendré que meterme A mirar Para comprar Que tengo que comprar Cama Sofá Tengo que comprar Unos cuantos muebles Y claro Tengo que meterme A hacer un montón de cosas Vamos Y es agotador Es agotador Y sobre todo El no saber El tío Que se preocupan súper poco Por avisarte De cómo va Y tal Que ayer ya di la señal Del piso Y hoy lo han quitado Entiendo Que me lo han reservado A mí Entiendo Pero como no me han llamado Para confirmármelo Pues yo no lo sé ¿Sabes? Si luego no me lo dan Pues la señal me la devuelven Obviamente La señal es solo Por si yo no quiero alquilarlo Pero Hostia Soy mongolo Si soy, ¿no? ¿A dónde he disparado Este, tío? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno El chariot Me llevo a estrés Mejor La bola de cristal Está bastante bien La verdad No sé por qué me Bueno, de igual HP up, range down Bueno, que bajen el rango No me conviene demasiado Pero igualmente Anda Que me quitan los fuegos Y piso a la gente Dios Está ahí apostando fuerte Tío, cuánta vida Vamos a entrar a la tienda La mochila Es bastante buena Vamos a intentar Pillarla ¿Qué me pasa? ¿Sois un normal o qué? Bueno, vale Vamos a Ha salido bien Dame cuatro Perfecto Y ahora vengo Por el corazón este ¿Qué jefe va a ser este? Un doble monstruo Como Podría tirar esto Y ir por culo El pin se pierde Y quiero comprar un anuncio Cabrones Hostia, hoy no he puesto anuncio Al lado Pues me quedo sin sala de ángel Otra vez Estoy jugando mal, eh Estoy jugando bastante mal hoy Es a mil mil cincuenta Madre mía Os estáis dejando todo Uh, buena Nos vamos a ir del piso No Bueno, en verdad Podría haber entrado a la otra sala Pero ya que esto no Pues que aparece Yo antes había votado Que ganaba Y estaba en medio A medio Ahora voto Que pierde Está full de vida En serio Así son las cosas Amigos Así es, doña Y esta sala allí Buena escapada La verdad Bueno, me ha venido De puta madre Para escaparme De la bomba super troll A ver, no tengo malos stats Pero estaría bien Tener los mejores La verdad Estaría bien una godhead Por ejemplo Ya que lo habéis mencionado Tengo que tener Doscientos mil mensajes De whatsapp Porque no para de volarme La gente Es increíble Llevo viendo el teléfono Iluminarse todo el stream Encuentro la elección De godhead A ver Que elige Elijo godhead Porque haya un poquito De desafío En la partida Es que si coges a Bell Al final es muy fácil No sé No hay No No es divertido Coger a Bell ¿Qué? Yo no sé por qué He entrado aquí Sinceramente Quizá porque soy imbécil No sé Hay muchos motivos Igual debería ir Primera por el jefe Pero es que Es que vaya puta mierda Nada Solo me da igual ¡Hostia la sala! Uff No mal que los he puesto Chiquitos Bueno ya Gracias En verdad Me da igual Que me quitéis un par de cargas Preferiría que no lo hiciese Pero bueno Hostia Vale Tengo bastante O sea Tengo unos estas buenos No podemos quejarnos En absoluto De los estas que tenemos No pasa nada Me los bajan Me los bajan Al toque Mi rey Ahora sí No puedo quejar De los stats Está guapo eso ¿Eh? Me ha gustado Tengo unos stats Bueno Dice el juego Que sí Que sí Tonto Que sí ¡Olé! Igual paso Vamos a cargar El pavo este Este me va a dar Este es un jefe Muy difícil Que no me dé Igual no me da No sé No vamos a hablar Muy rápido Vale Bien ¡Oh! Buenísima ¡Oh! No en verdad La mente no me Espérate He hablado muy rápido La mente no me sirve de nada Porque tengo la bola de cristal En fin Ok Podría haberme hecho al ángel Para pillar más posibilidades de pacto Pero ve Da igual Bueno a ver Ahora tengo el mapa de primeras Pero es que teniendo la bola de cristal Y pudiendo coger dos usables Que todavía solo tengo uno No sé Tampoco ha sido muy buena esa No sé No me va bueno No es mal Eh Oh esto no sirve de nada Literalmente ha sido eso Tío Es que joder El juego me odia Un dado Ojo el dado Ojo el dado Bueno en verdad El Gouldy Jr. este está No tanto asco ya Pues un dado 20 Me Bueno vale He perdido llaves Creo que El Lucky Penny está guay Esto me sigue dando cartas Que yo que sé Está bien Pero Es que tengo El I can see Es que vaya Vaya despropósito El I can see forever El La mente El O sea Como has fallado Como has fallado todo amigo Como has rodeado Al colega Todo mal Eso sí Llevo un rato Sin que me golpeen Hostia Todo eso Bueno a ver Son cargas que acumuló Para el futuro Me viene bien tener estas cosas Porque si luego pillo Un usable muy tocho Lo puedo spamear El problema es que No tengo un usable Muy tocho A una vez que quiero Que me salgan puto usable No me va a salir Ni uno Tío De puta madre Uh Me la tiro Vale Eso es un usable Y es bastante bueno De hecho Hostia Que me pone la araña Rodeándome Vale Esto es bastante bueno Amigos Esto Indeed Esto es muy bueno Bastante fresco Amigos No os voy a engañar Bien 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 Está bien Está bien Está bien Vale Velocidad de ataque También viene bien Ah no Es la de las lágrimas Más grande Y rango Creo Bueno Vamos a hacernos lo de pinxarnos Creo Igual Nah Voy bien Voy bien Los que habéis apostado que perdemos Ahora que Ahora que No sé qué Os reviento Tierra igual Ahora que Procede A perder Deja ahí Aerofant Ok Si tiro de moon Me lleva a esta sala secreta ¿No? Vamos a entrar aquí A ver si me da vida Igual me da vida Tengo suerte No sé Quién sabe Vale Ahora me llevo esto Sé que no me van a golpear Porque soy buenísimo Si me lleva a esta Vamos a hacernos Vamos a hacernos La del negativo O sea Vamos a hacernos Delambre Porque además Con toda la vida que tengo Igual puedo sacarme unos pastos Al final En Delambre Que me habéis dicho Han puesto pastos Es que nunca No he estado en la del room Todavía Entonces quiero verla Vamos Es que encima dispara Las putas mierdas Esto No quitan un carajo Pero disparan Lo cual ya está Bastante bien Hay priestes Voy a poder aprovechar A ver la aprovecha Por otra cosa Pero bueno Estoy acumulando Además Todos los corazones Estos Por si pillan un sable Muy muy tocho Poder liarla Y si Lo que vaya En la capa exterior Está muy bien Tío Tengo muy buenas Capas De protección Es que no me quiero No quiero pincharme Porque voy a conseguir El A plus Pero igualmente Lo pierdo rápido Nada Me voy a meter aquí No pasa nada Todo eso Speed up Aquí que hay Bichos Una bolsa Dinero Vale Vamos a la tienda Del tirón Igual pillo Cositas útiles En la tienda Es que lo de tener El mapa Es muy útil No me malinterpretéis Simplemente que ya Ya tengo 15 cosas Que me dan mapa No sé Two of diamonds Bien O venga Para adelante Estoy poniendo Me estoy poniendo Bien goloso Lo que pasa es que La caja de araña Tiene un límite De hace cuánto La puedo usar Igual Esto es bastante bueno Lo tiro con Two of diamonds Ah Solo se ha aplicado Una vez Perdón Vaya estafa tú Bueno Ah ya estamos En devs 2 Pues vamos a donar A la tienda Vaya mierda Para todo eso Servía Hostia Igual La he cagado Igual No llegamos al borrach Creo yo Mucho tengo que correr Para llegar al borrach Es que no tengo el borrach Hecho con bezas Ni tío No me había fijado En el tiempo No llego ni de coña Tengo que ser súper Mierda Me acaban de golpear Tío Estaba súper bien No me habían golpeado En todo el puto piso Lleva un par de pisos Sin que me golpeasen No tío Ahora no hagas eso Venga Igual sí Vale sí Vendas de lazaro No Super mid boy fan Probablemente Brittle bones No está mal Y el bebé ese Tampoco está mal Pero me ha pillado La super mid boy fan Vamos a estar un rato Porque el borrach Es largo de cojones Pero bueno O bastante vida Yo que sé Vamos bien Ahí No veo nada Tío No veo nada Tú cuando has aparecido Cabrón Son como 16 oleadas Creo O sea Voy a estar un buen rato Aquí Au Igualmente Pues yo que sé Tengo un montón de vida Pero A ver la carta Que es De devil Vamos Del tirón No me termina De gustar la música Lo borrarás La nueva Está bien No sé Oye Es negativo Todo esto No sé Vale Pues mira Me hago ya el borrach Que lo tenía pendiente Con Bethany Me hago Me hago Delamp Y me quedaría Los dos finales nuevos Básicamente Odio este jefe De verdad Mira Está en la mierda Tío Como ha explotado ¿No? Es que tengo un montón De vida Me da igual Yo que sé Lo bueno es que ya Ya me he hecho Delirium Y Megasatán Y Delirium Megasatán Hijas Que son de los jefes Que más susto me dan Tío Y más coñazo Es que me apetece menos Porque es que Megasatán Además necesita hacerte El pase específico Entonces pues mira Eso que me llevo Me refiero a que me dan cartas La verdad Pero bueno Anda Anda Un puto asqueroso De esto A ver si no me van a matar En el Borrash Daría feo La verdad Suelta vida La gente Así que tampoco Ajá Pues gracias Uy que me Ahí Me lo había cargado ya Pero no Odio que me suelten Vida azul Tío Bueno tengo un montón De cargas De la mierda esta Pero claro Imagino que la guardaré Hasta el final Vamos a pamear un poquito La bola de cristal Yo que sé Mira de Lovers De puta madre Au Venga tiramos un poquito También de la caja De esto Para que salgan más pichines Además que me dan De recompensa Hora de perder Si Estáis flipadísimos Amigos Esta run no la pierdo Ni de coña Que voy a por The Lamb ¿Sabes? Bueno ¿Le han puesto escudo a The Lamb? Espero que no Le voy a spamear La caja de arañas A The Lamb Que lo va a flipar Ven aquí No tío Te comiste Te saltaste la bomba Venga por la bomba Comete la puta bomba Tío Ven aquí Dios tiene muchísima vida Paso No me renta Ya está bien Oh el pipo alternativo Bueno Not a problem To be honest Si me saca una mosca En la cara Pues me la cojo No hay más Es débil otra vez Más daño ¡Olé! A palmar ¿Cuántos quedarán tío? Es que no llevo la cuenta Porque No sé En el borral No se lo llevo la cuenta Me lo he quitado Bien rápido Encima de ese No sé Si es que al final Si me estoy curando Me acabo bastante más rápido Haciendo así ¿Sabes? Pues todo eso ¿Quién queda? Por favor Es que esta mierda Es ultra larga Tío ¡Hombre! Anda He mandado Compound Fracture Al final Pues de puta madre Porque era lo otro Que quería Tenemos el negativo Vámonos No sé Friday Night Fanking Es un buen juego Ni idea Dios mío ¿Cuánto tarda? Pero un montón He tardado un montón Tío Ha sido un poquito Coñazo Pero bueno Vamos Esto va bastante solo La verdad Está muy bien Lo de tener 27 mapas Y no poder usar ninguno ¿Qué os parece? Esto me quita la maldición Nope Vamos a entrar Aquí Porque total Nope No reculo más rápido En mi vida Igual es que yo que sé Voy bastante fuerte Me daría incluso Para hacerme hash O sea No nos vamos a hacer hash Porque ya lo tengo hecho Y no me apetece Perder el tiempo Pero me lo podría hacer Si fuese de Tranky Lo que pasa es que Cuando venimos a desbloquear Pues no Podría estar más dispersos No sé No sé dónde estará Vale Venir Venir a mí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y eres peleado? ¿No? No quiero Desbloquear el planetario fácil Juego con Kayin Altengrid Ya y me lo hago Ya lo sé Si con Kayin Me puedo desbloquear Todas las mierdas Que sean de coger ítems Me las desbloqueo Con Kayin Súper fácil Cuando sea el momento De pillar ítems Eso va a ir Como un tren de rápido Vaya No lo dudo No os preocupéis Puesto eso Mira Doble tren Anda De regalo No me la esperaba Para nada Esa sala LOL LOL Ah no Pero no No es lo que yo creía Vale Quería que era El Eden Blessing Star Of The Spawn Star With The Flows The Flows 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 The The Ah y va hacia el jefe Oh que guay Ah y va hacia el jefe Oh que guay Oh vale El tiro Ah hay que seguirla Básicamente hacia el jefe Ah que guay La sigo hacia el jefe El camino Va voy a hacerme esto O sea no por nada Es que es easy Podría haberme hecho Megasatan en este run Que igual Megasatan si me apetecía Entonces esto va a seguir yendo Hacia el jefe Está muy bien Porque me va a indicar Hacia donde está el jefe Si no fuese Porque ya tengo un mapa Hostia está bastante fácil Por cierto De llegar Lo que no sé Ah que Uff Es lenta eh Yo quiero que esté En la pelea contra el jefe Uy Me hice daño tóxico No me di cuenta A mi me gustaría Que estuviese en la pelea Contra el jefe Tengo que esperarla todo el rato O va más o menos Vale Hostia el lente de cojones Si tengo que esperar Que salga todo el piso Antes que yo Mmm Todo eso Andado Bueno Vamos bien Vamos bien los dos Me va acompañando Joder cuántos razones de alma tengo La madre me parió Ah Voy a spamear contra Delán Voy a spamear la La caja Ya que Vale Paso de coger las cosas Ya no está en la pelea Contra el jefe Pues no Bueno Nada Hace mucho Que no voy a por Sedban Tío Oh Me ha dado Ya podría ir a por Hash Bad no ¿Has conseguido alguna Piedra de alma Y se consigue matar A Hush con cualquier alt? Nope No me he hecho nada Casi con Casi ningún alt Algo me he hecho Pero súper poco Rollo Creo que me he hecho Amoder con alguno Y Home con algún otro Pero Hash y esas cosas Nada todavía Bastante solo va esto Sinceramente No voy a entrar ahí Tampoco voy tan bien de vida Ahora Ha tardado en decir Que quería venir Lo he hecho el orden mal Pero bueno ¿Qué coño hay aquí arriba? Ah no Coño No se la guarda Está hablando ¿Dónde está el otro? Ven aquí Ven aquí Puto Ala Hostia Este señor Es que Ese señor Es un poco coñazo No voy a engañar Se viene spam ¿Por qué? Se viene spam ¿Por qué? Porque No estoy esperando Al corazón ¿O qué? Que me va a salir Daño ya Pero no voy a estar Esperando Ah no Coño 44 cargas Ya ya Que es por eso ¿Qué tiranme he hecho? Ahora 40 solo Pues ha durado Ah que ahora dura más El pie en el suelo No sé Ha aguantado un montón El pie en el suelo Le han cambiado también El diseño a los pies ¿No? Me parece que sí Urna de almas Bautismo Bautismo de fuego ¿Mandado dos ítems? Ah Vale Es un desafío ¿No? Sí Bautismo de fuego El piste Hora de perder Por favor Nope Vale No No ¡Hostia! Ya está ¿No? Yo creo que ya está O sea Solo tengo que usar eso dos veces Y ya ¿Qué pasa si lo uso una vez? Por cierto Disparan brincho En la lagrimita esta No Vale Vale Igual Igual hay que seguir a la estrella Un rato ¿Eh? Dios ¿Cómo me pone la estrella? De fuerte La madre que me parió Igual Lo único que puedo Perder por vida Te voy a gastar mucho cuidado Esto está rotísimo Esto está absurdamente roto ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esta mierda? Hola juego Vamos con ella Vamos con ella esta vez Ah que además Mis lágrimas persiguen Bueno no sé si eso es mío Estaba antes o qué Pero Ahí vino Adiós Qué cosa más Absurdamente rota No tiene ningún sentido Adiós Me tenían que dar Obviamente me tenían que dar Ah sí Que sí que tiran Brinstone pequeñito A las mierdas estas Pero es muy chico ¿No? Necesito algo de vida En serio A ver Si llego así al jefe Igual yo Creo que me lo hago Pero Me convendría también Pillar algo de vida La verdad Es que Antes me han quitado vida Por la puta gara también Porque me has ayudado a sala Que vaya tela ¡Hombre! Pues nada Ya está Vámonos Oh no Me han dado Hostia El gato muerto ¿Te imaginas Que me lo cojo? La troleada ¿Eh? Cogerme el gato muerto Ahora Me he dejado vida Atrás Lo sé Pero Estaba esperando Justo lo acabo de pasar ¿Cuánta vía Tiene ese bicho Tío? Vale Estaba justo Esperando a esto Buah La que se viene Vale Es que voy a entrar Sin Bastante Putísimo Destruido El amigo Victory Lab No No Ah Alabaster Box Esto es lo que queríamos Ya puedo romper el juego Con Caín No No queremos Victory Lab Porque ha sido bastante Ha estado muy bien ¡Olé! ¿Llegaste tarde? Pues sí Porque justo iba a acabar el directo Así que sí Llegaste tarde Alabaster Box Era lo que queríamos ¡Yes! Habéis ganado amigos